Y si ven y te aprobó esa tilapia, ¿la aprobaste? No. ¿La tilapia es que vende todo? Mira, muchachos, las buenas señores. Dinézame en la red, no está sin nada, yo me voy. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Y me encanta esta noche aquí en la red porque estamos activos con muchos invitados, Marlon, que yo sé que ustedes no se lo pueden perder, pero yo no voy a iniciar así. Yo tengo que iniciar con un aplauso. Claro, porque es que nosotros somos un equipo muy alegre. A nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Y por eso esta noche nos vuelven a acompañar. Marlon, ellos tienen que formar parte del equipo. Real. Ya ellos son panelistas en la red. Real, real. Esta noche con nosotros están nuevamente los popis virales, pero yo les digo los popis guau, guau, guau. Que lo que es, muchas gracias. Vinito es muy serio. No, me siento como en mi casa, lo que pasa es que he tenido un día estresado. No es su culpa. No, pero no es un placer estar aquí con el equipo de nuevo. Claro, no, ya ustedes son parte de la red. La gente lo pidió y nosotros complacemos a la gente. No, tú sabes por qué lo invitamos, porque ellos son los que le meten fuego a la gente. Como nosotros no queremos tener problemas con nadie. No le meten a fuego. Lo que pasa es que cogen la presión. ¿Y cómo quiénes han cogido la presión últimamente? No, mucha gente. Lo que pasa es que nosotros ponemos al débil a divariar. No, yo tampoco sé quién cogió la presión. Mira, pero una preguntita antes de que sigan. ¿Alguien del medio la has escrito así como la ha dicho? Mira, ¿qué te pasa? Deja de mencionarme, porque tú sabes que estas mujeres se atacan de nada. No, pero han habido ciertos comentarios, que claro que sí, que... Pero te dirán, que te dicen. No, 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 yo le esquivo porque yo ni siquiera respondo, porque ya si me voy a responder, me voy en controversia y... No, no me he puesto todavía para ese contenido. Más para adelante ustedes me van a ver. No, pero él iba a decir a alguien. Dale, va a vaya. ¿Quién cogió la presión? ¿Quién cogió la presión? Hoy vamos a hablar de farándula, vamos a meterle al bloque de verdad. Pero deja que diga. Vamos a ver qué es lo que va a decir. A variante diga, que cogió la presión. De la chopo, de la chopo. Mira, está la pistolita. De la chopo. La hace demasiado pop. De la chopo, de la chopo. De verdad. Esta es mi cámara, ¿verdad? Sí, esta. Como que, como dice Amelio, esta es mi cámara. Pero, ok. ¿Sabes quién cogió la presión? ¿Quién? De nosotros. ¿Quién? De dos loquitos que nos dijeron, nos desacreditaron, de que tú no tienes seguidores, tú no eres nadie. Yo quiero saber si cierran Instagram, a ver qué en diablo tú vas a hacer. Roncando con seguidores. Roncame con tu conocimiento, con la forma de ser. Y un tigre que se pinta las uñas y de todo. Para el cielo. Y que se pinta las uñas. Se pinta las uñas y de todo. Pero, ¿quién fue suerte en ese nombre? La Piri dijo, anda diciendo ahora, que tiene el inicial para comprarse una Mercedes. Oye, ahora. Pero todo esto viene después que el Guaremata, como ustedes lo dicen, y yo fuimos para allá. Entonces, tú le estás cogiendo presión a dos Guaremates. O sea, yo salí a ayer y ya tú me has cogido presión. Pero, ¿no será que a las piscinas le gustan a ustedes? O sea, están enamoradas de ustedes. A ellas, tengo entendido que a ellas le gustan los guiitos. Está raro. Y esa es la forma más prudente de tú llegar a las personas que te gustan. Pero, ¿qué acuerdas de que es un hombre al final? A los hombres le gusta meter sus chispitas, las cosas. Le gustan los guiitos. Yo no sé cómo se enamoran los del mismo sexo. ¿Tú me entiendes? Oye, papi, ¿qué es lo que? ¿Me entiendes? ¿Tú me gustas? Yo no sé cómo se divide el hombre. Lo tengo grato. Eso no sé. Genial. Entonces. Yo empaquetado. Realmente no sé cómo ella se maneje con ese asunto, pero yo no sé. Yo creo que esta no es la forma. Ella. Perdón. Ella se maneje con este asunto porque, ¿verdad que está ella? Entonces, ella. Ay, Dios. Oye. Diga la verdad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, no, no. ¿Esta es tu cámara? Perdón. Perdón. Entonces, la Piri está agarrando presión con ustedes. Está fuerte eso en ella. Yo considero que ella la, o sea, yo me aseguramos porque desde que le hablamos, le dijimos que está a pie. Ahora ella anda diciendo que se va a comprar un vehículo. Pero, ¿cómo es? Tú me dices a mí que agarraste presión cuando tú agarraste, te fuiste para un dealer y mira, aquí está con los papeles y todo. Pero, ¿cuál era tu medio de transporte? Motor. ¿La moto? ¿Cómo? En moto. Moto. ¿Moto? Es más, tú puedes pasar. Tú sabes que yo vi a la Piri haciendo, omitiendo un comentario sobre mi persona. Sí. Y yo te voy a decir una cosa. No voy a irme a lo tan personal y ni tampoco voy a reírme de los medios de transporte de nadie porque uno empieza así. Claro. Pero como una persona que todavía no está ni a mi nivel en cuanto a eso, a un vehículo, se atreve a decir cosas de mí. ¿Qué dijo? O sea, yo no quiero... No, tío, tío. Aquí vamos a hablar a la Clara. No, no quiero. Escúchame. Es que es con referente al tema que se está sazonando y ella dijo como que debieron de buscarse otra persona más. ¡Bum! O sea, yo soy hasta más boom que tú. Claro. Si no, vamos a eso. Pero es que ya nunca ha sido boom. El boom que ella ha tenido es que es mejor amiga de Yaelin y Yaelin ya no suena. Es que el problema de las dominicanas que andan y de los les dominicanes, ¿tú me entiendes? Es que piensan que para que una mujer se vea bien tiene que andar en peluca, tiene que tener 50 lipos, tienen que andar metido en una discoteca toda la noche y tienen que tener 500 mil seguidores. Es el boom de ustedes, pero no, mi amor, no necesariamente. No, es que yo te voy a decir una cosa. A mí el talento que está en los medios me ven a hablar mierda. A mí que tiene más seguidores que yo. El talento tuyo es que es mejor don de Carlos. Exacto. Y de que tirarte de cabeza, jugá con pelota, vaina rara. Vamos a sentarnos en un debate con quien sea de Carlos Durán. Yo me siento en un debate. Que ninguno va a salir conmigo en nada. Oye, pero qué bien que tú dices eso. ¿Sabes por qué? Porque recordando ahora, yo decía de dónde fue que salió. Yo ni siquiera sabía de dónde fue que salió la pidea. Es verdad. Ah, poniendo gratis en donde el show de Carlos. Y entonces, ¿cómo una persona así criticó a otra? Aquí, yo le voy a meter al bloque, pero mi compañera, yo no voy a dejar que vayas más para donde Carlos este. Porque aquí nosotros te respetamos. En ese show, yo tengo entendido que se burlan de las personas. Y más de las venezolanas. Sí. Porque tengo dos quejas de dos personas cercanas que fueron y lo que hicieron fue burlarse en su cara. O sea, hay que tener mucho cuidadito también con el tipo de contenido que hacen las personas porque mayormente los artistas que han venido aquí a esta plataforma han quedado encantados. Artistas que ya están cansadísimos de que le hagan entrevistas. Sí. Dicen, wow, qué equipo tan distinto. Bueno, ustedes mismos también lo dijeron. O sea, yo no entiendo por qué hoy en día hacen una invitación a personas para burlarse en su misma cara. ¿Hasta dónde que estamos llegando, señores, con este tipo de contenido? Solamente para buscar views y hacer sentir mal a otra persona sin saber lo que realmente está pasando a esa persona por dentro. Mira, tú estás diciendo eso y yo estoy pensando en las llamadas que le hicieron a Alexandra hoy. ¿Qué pasó con ella? Que a la mujer le regalaron un reloj y al parecer una persona la llamó y le dijo que no, que el reloj era falso. Y en cuestión de segundo ella desapareció la llamada. Pero tú sabes que mucha gente está pendiente en las redes y de una vez comenzaron a capturar el reloj y se ve que es falso. Ay, pero hoy en día es el día de las cosas falsas. Ajá. De las compras fake. Porque le están haciendo seguimiento a ella. Parece que anda con un chopo. Y el de Yailin es de verdad. Bueno, Yailin es como loca, de verdad. Alexandra anda con un chopo que le regaló un reloj falso. Pero Machopas se ve ella subiendo que un chopo le regaló un reloj falso y lo subió a su hija. Pero lo que pasa es que ella... Ese es su gusto. No, lo que pasa es que... Es que no, yo no la voy a defender. Me voy a quedar neutral, como siempre. Pero seguro ella no sabía que era falso. No, y una mujer con tanto puerto que había una bella. No, pues yo lo pate. Pero si tú vienes y me regalas algo, yo voy a estar muy emocionada. ¿Qué sé yo si eso es falso? No, pero yo te voy a decir algo. Puede ser falso, puede ser original. Pero el simple hecho de tú estar... Ajá. El detalle. El detalle es lo que importa. El detalle es lo que importa. Oye, ahora van a decir. Eso es porque tú no lo tienes. Por eso no es que no lo tengas. Es que esos chopper y el que tiene su cuarto no anda haciendo eso. Ay, no, yo te voy a decir una cosa. Yo lo tengo y lo hago. Pero te voy a decir algo. No, pero hay formas de hacerlo. Los detectives de Instagram son expertos en depurar cuando algo es falso o de verdad. O sea, eso hoy pasó con otras personas que se hicieron unos autorregalos y eso. Y se dan cuenta automáticamente si algo es de verdad o no. ¿Pero quién fue que se hicieron unos autorregalos? No, o sea, estamos hablando de Alexandra. Ah, sí. Ella vivió todo el balance, es verdad, es verdad. Y yo creo que ella sabe. O sea, lo que pasa es que muchas veces ella ha subido cosas que no son reales. Y los fans no se han dado cuenta. Pero eso se ve tan vacío como tú ponesle tema a tu misma comunidad de Instagram. Total, claro. Como de vainas materiales. Dicen que es un maldito reloj. Pero es una ridiculez porque yo conozco personas que tienen tiendas de ropa normal. No es ropa normal. Y se ven bien. No, y le pagan a Alexandra 15 mil pesos y 20 mil pesos y ella se la pone y la gente cree que es una vaina, tú sabes, una vaina traída de los Europa. De los Europa, pero la calle Europa aquí en la Duarte. Pero que también te voy a decir algo, Alexandra sabe que el público de aquí le encanta toda esa mierda. Y quizás también ella lo hace. Yo no creo que Andrea le ha vuelto un reloj porque ella tiene su cuarto. Ella tiene muchos reloj. Pero a pesar que ella sabe que el público son unos ñames, la mayoría de las cosas en redes sociales son unos ñames. Entonces ella sabe que esos ñames le gustan esos chismes y todo barato. Y entonces ella va a meter el picantico a hacer eso. Es que nosotros, lo mismo que nosotros vendemos, cuando tú vendes la farándula generas dinero. Cuando tú vendes una estupidez generas dinero. Pero cuando tú generas un chiste malo como nosotros, generamos cuarto. Ahora, yo lo que le voy a hacer una pregunta a ustedes. Realmente yo me he tomado mi tiempo de estudiar el perfil de Alexandra. Y yo de verdad no entiendo dónde que ella hace las publicidades. Que supuestamente ella cobra mucho dinero. Porque yo lo único que veo son atuendos que ella se hace una producción para subir un reel de menos de un minuto. O sea, yo no entiendo. Yo no sé, pero yo estaba cobrando, dije, por reel. Una moña. ¿No eran como cinco, diez mil dólares? Diez mil dólares. Pero por eso es que yo no veo nada. Mira, ahí ella estaba en VIP. No sé cuánto está cobrando ahora. Hay que ver el INSA, el número, todo eso también. No, pero yo no pago ni diez dólares por un. Porque me publiqué. Yo no joda. Por misi. Dije que la ves, tú estás mirando. Por bendito. No, pero. Qué fuerte. Ay, qué normal que una conversación interna. Sí. Claro. Me perdí. No, o sea, tú estás comentando que lo de Alexandra. Yo le digo a ella, yo no pago ni diez dólares por Alexandra. Pero por ella sí, porque ella ahora mismo está viral. Señores, mira el No Free Promo. Empieza a hacer tu corte con esas redes, amor, que estás lenta. Debo decirte. Mira cómo esa mujer está cobrando diez mil. Tú estás viral. Y el día que tú decidas abrir la boca, se va a caer de pa'í, ¿verdad? Muchacho. Imagina, ahí sí es verdad que se va a ir la lucha. Ella ha dicho un par de cositas, ella no puede hacer nada porque ya la están grabando, graban pantallas, se la mandan a los dueños del circo, o sea, yo sé, que ya la gente está activa. No, pero esas son cositas que no determinan nada. Exacto. Y yo digo las reales. Ay. Se acaba RD. Ay. Ya tú sabes. No, si tú te cuáles, reales de quién. ¿Tienes de varias personas o...? De varias. De varias personas. O en común. ¿Tú tienes varias personas? No, de varias personas. No, ella tiene un follow. Sí, sí. No diga nada. No diga nada. No diga nada. Ay, ay, está buscando, señores. No diga nada. Cuando esa mujer agarra ese teléfono y empieza a... Mira, mira. Abre la boca, abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Pero una enciclopedia que tiene... O sea, que cuando tú te sabes la vida de alguien o sabes cosas de alguien, tú agarras y te metes en nota y anotas todo. De alguien, no. De varios. De las que se han metido conmigo. Mira, ¿ustedes le quieren hacer un daño a ella? Denle por ahí. No le den por ningún lado. No lo ofendan. Denle en el teléfono. Y el problema es, denle a la cuenta de iTunes. Ay, Dios. Porque no lo van a poder. Mira, tú estás dando como mucha información, ¿eh? No, pero no lo van a poder como quieras, muchachas. Ay, Dios. Está protegida por los dioses. Mira, la que sí no está protegida, al parecer, es Fogón. Yo no sé si ustedes se enteraron que Fogón renunció a la plataforma. Pero eso está como raro. Eso no está raro. Para mí que viene un proyecto nuevo, es la realidad. Viene un proyecto nuevo y no lo quiere decir. O se están curando. Y está montando la película de que la va a sacar porque ella va, ella... O se están curando para poder tener algo de que hablen en el medio. Ya eso lo hemos visto anteriormente con su... Realmente, yo vi el corte que anda viral de ella, como hablando de la situación. Y yo conozco a Fogón y yo la vi serie a ella. Yo no creo que eso sea... Llámala, llámala. Creo. Yo creo que... Llámala, a ver si contesta ahora. Bueno, hace un tiempo nos habían vendido una historia, lo voy a decir públicamente, nos habían vendido una historia de Fogón mal. Y nosotros aquí estábamos, teníamos como nuestra quiquiña con ella. Pero en realidad, aclaramos las cosas y ahora somos mejores amigos de Fogón. Así que un aplauso para Fogón. Fogón, ¿qué vemos? Sí, porque la gente viene para acá y echa unos cuentos y uno termina odiando a la gente sin conocerla. Es verdad lo que dice ella. O sea, Fogón a veces tiene la razón. Y en una situación que pasó aquí, nosotros estábamos que la queríamos matar. A Fogón nadie se la da. Yo no sé por qué. Fogón me cae bien. Es como su forma, yo creo. A veces su forma es medio difícil. Yo creo que ella a veces suena como egocéntrica y tal vez la gente puede sonar de copias. Pero nosotros sonamos egocéntricos y no tienen que copiar. No, igual, comparando a Fogón con esta niña, con Yulay, ellas tienen como una misma... Yulay. Ah, con Yulay. Tienen como la misma línea. Lo que pasa es que Yulay te lo dice todo riéndote. Yulay me da como manota porque como que la vibra de ella es como más... Ahí es que tú te das cuenta. Son casi que la misma personalidad, pero la forma de decirlo es diferente. Yulay detrás es una tipa que tú... Es más ruda. Es ruda. Bueno, pero en verdad Fogón me da más manota en esto de los medios. Más que Yulay. Sí, sí. Yo prefiero ver Fogón. Fogón como que... O ella me cura la forma de ella, ¿me entiendo? A mí me gusta de Yulay la paciencia y el sarcasmo con la cual ella responde las cosas. Por eso. Por eso te lo estoy diciendo. Detrás de cámara ella es otra persona. Pero Fogón hace un muy buen trabajo y hay que admitirlo. O sea, ella no te juzga ni se va a lo personal así por así. Ella es cuando tiene sus razones. Ahora con ese comentario que tú dijiste, los 250 aires que tienes ahí de una sola persona que sabemos que es venezolana, va a empezar a decir, ahora la quiere, pero antes no la quería. No, pero yo nunca he tenido problemas con Fogón. Ah, bueno. Realmente, ¿y por qué razón yo tendría problemas con Fogón? Si hice algún comentario porque se lo merecí en caso de... Y no recuerdo. O sea, porque yo soy neutral. O sea, yo no te voy a señalar si tú no te lo mereces. Exacto. Eso me parece muy bien. Claro. Hablando de las venezolanas. Bueno, como ahora mismo Venezuela está pasando una situación súper fuerte. Hemos visto a diferentes comunicadoras de aquí. Vamos a meterlos al medio de ustedes. Tenemos a cinco venezolanas, o a cuatro venezolanas, que son como las más top dentro de la televisión en República Dominicana. ¿Cuál de esas cuatro que les voy a nombrar para ustedes es la más chopa? ¿Les gustó? ¿Más chopa? Pero tú tienes que poner también la más dura. La más dura. Me la van a dividir entre la más dura y la más chopa. Dos y dos. Dos y dos. Tenemos a Jessica Pereira. Dura. 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 Durísima. Ey, porque fueron para allá para decir que es punto. No, no. No fue porque fuimos para allá, porque al final allá todo fue, se trabajó bien. Pero realmente la tipa es dura. Para mí es dura. Mira, ¿qué está enseñando? Ella tira para adelante, ella tiene su propia plataforma, ella no tiene que ir con nadie. Aparte, trabaja con foco, no importa. Pero ella está tirando. Y es profesional. Y es profesional. Tenemos a un ex-demo, a María Luisa Molina. ¿Qué les parece María Luisa Molina? Esta venezolana. Una ruta espectacular. Es verdad, ¿sabes qué te digo? No me hace un normal, como que está ahí. O sea, ella nunca... Lo que pasa es que con ella el tema es que como no ha tenido ninguna controversia en el tiempo que ha estado en la tradición, es como X, ¿entiendes? Y eso es lo malo. Yo te voy a decir algo. Para mí, ese es el problema de este país, que todo el mundo tiene que tener una controversia para pegarse. En este país nadie lo quiere conocer por un movimiento bueno. Ahora, tú buscas su trabajo y te vas a dar cuenta por qué es que ella no está pegada. Porque ella trabaja... Vos está bien, te voy a poner de la dura. Tenemos a la mujer de Daniel Luciano. Ana Karina. Ella es dura. Es dura también, pero entonces ¿cuál es la chopa para ustedes? Ella es muy preciosa, pero... ¿Y quién es chopa? Ella quería tu llino a nosotros. ¿En serio? Es verdad. Ella me quilló ahí. Sí, ella me quilló ahí. Ella por mí está en el medio. Ella me quilló ahí. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Porque ella me vino a decir chopa a nosotros y vaina. Porque ella tenía una forma que hace rato ahí. Entonces yo no está bien. Dime otra, dime otra. María, la que está con DJ Topo ahora mismo, que eso no... María Villalobos. ¿Por qué? Porque nada, porque la mamá me quedó dando cien. No, no, porque ella fue la que tuvo un problema con sujetos. Con sujetos. María Villalobos. ¿Qué otra persona? Ahora, chopas de Venezuela. Que ustedes conozcan, porque no las conocen a todas. Hay varias, pero de esas varias, ¿cuál es la chopa? Vamos a ver si ustedes aciertan. ¿Del medio? Sí. Vamos a ver si ustedes aciertan. Mira, ¿de qué? Del medio, así. Déjame ver. Yulay es media chopita para mí. ¿Sí? No, pero Yulay no es cosa. Yulay es dominicana. Ah, bueno. Yulay es venezolana. Sí. Venezolana. Ajá. De que si yo donde con su chivito. Sabrina, bueno, Sabrina. Ah, Sabrina. Sabrina venezolana. Claro. ¿Qué? Sabrina venezolana. Sabrina roja, sí. Sí. Yo sabía. Sí, ella venezolana. Bueno, hay muchos dominicanos que no les gusta como el estilo de ella y la critican a veces por la forma de Sabrina. Yo veo que Sabrina es linda, pero hay veces que como que lo que se pone como que no le ayuda mucho. Es la verdad. ¿Quién más tenemos así en lista por ahí? Venezolana. Venezolana. Es que venezolana es así en el medio, hay pocas. Esta Catherine, la de Aquí se habla español también, que es muy linda, una chica muy... Es que lo que te digo, estas chamas no suenan tantos porque por la línea que están llevando. Oye, aclamando al público. Esta Gaby. Gracias. Gaby García. ¿Cómo que Gaby García? ¿Tú sabes qué? Hablando de venezolana. ¿Qué es algo? ¿Puedo poner un hábito? Ah, también. Claro. Yo dije algo hoy de la venezolana. Ajá. Vamos a escuchar. Yo quiero escuchar lo que ustedes dicen. Está bien. Vamos a ver. La mujer dominicana ha desarrollado una cierta demagogia con la venezolana. Pero lo que pasa es que esto viene de que también las mujeres venezolanas tienen un sonido de que han roto muchísimo matrimonio. No, no es que lo han roto. Lo que pasa es que el hombre dominicano cuando piensa en su mujer, piensa en problemas. Cuando conoce una venezolana, lo que piensa es cosita bonita, cariñito y cosita. ¿Por qué es que esas mujeres son demasiado cariñosas con los hombres? Entonces, se sienten acogidos, se sienten seguros a la hora de estar con la venezolana. Y llegan a un punto que ponen una balanza en su vida y se van con la venezolana. Pero es porque tú lo estás llenando de problemas, mami. Eso es lo que pasa. Entonces, es lo mismo que sucede con los empleos. ¿Por qué tú crees que las empresas están contratando más venezolanas que dominicanas actualmente? Es por la preparación, porque son educadas, porque son más trabajadoras y tienen una mejor calidad de las personas. Entonces, es un complemento de cosas que hacen que la mujer dominicana le tenga esa cierta cosita a la venezolana. Porque también, cuando tú hay una dominicana hablando de una venezolana, no, porque la venezolana, no, esto y esto y esto. No, mi amor, no es que son esto y esto. Es que hay un conglomerado de cosas que hacen que la mujer venezolana le lleve la milla a la mujer dominicana. Ay, mi madre. A ti te van a atacar. Para comenzar por la envidia. ¿Ya ustedes les han deseado? No, tú dijiste una realidad. Que no solamente lo están viviendo los dominicanos, sino todo el mundo que conoce a una venezolana se enamora por su forma. Porque dijiste, las reales cualidades de una venezolana, que son cariñosas, algunas, no todas, no son tan ambiciosas. O sea, cuando se enamoran... Es que hay bueno y malo en todos los países. Es así, es verdad. No se puede generalizar, pero tú sabes lo que da lástima que una mujer dominicana juzga a una venezolana sin saber. Porque tú no tienes que juzgar a nadie por tu raza, ni de Polonia divinita, ni qué sé yo qué. ¿Tú sabes lo que pasa con la dominicana? Que la dominicana es envidiosa en parte. No todas. Dilo a tu cámara que ya mira. No todas. Las dominicanas son envidiosas en parte. No todas. ¿Por qué? Porque cuando sienten la presión de que una es más bonita, porque es de otro país, porque hablas diferente, cogen una presión como psicológica y se trancan y empiezan a decir que no, porque ese tipo es un cuero. No, porque ese tipo es esto. Ese tipo se lo da a todo el mundo. Pero tú no sabes cómo ella se gana la vida. Tú no sabes si ella es profesional, porque la gran mayoría de la venezolana viene siendo profesional. Y muchas dominicanas no terminan ni en el colegio. Esas son las dominicanas. La dominicanas. Pero te voy a decir una cosa. No solamente nosotras las dominicanas criticamos directamente a la venezolana. Hasta nosotras mismas no sabemos dársela a las demás. Yo veo tan bonito cuando me pasa por el frente una chica que se ve bien. Yo lo admito. Y no le busco defectos. Por ejemplo, en mi caso, últimamente, como se ha estado un tema en el medio, como no saben qué tigre pegame, ni qué itori inventaste, ni qué decir. Lo que dicen que yo soy fea. Lo que quieren es venir a buscarme un defecto. Cuando te lo apuesto yo, que me veo mil veces mejor de la que está detrás de un teléfono tirando ese venido. Te puedo dar un dato. Para los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero la dominicana sufre. No hay esto. O sea, tu idea es tan coherente. Porque ahora mismo, si hablamos de la dominicana, la dominicana tiene en su cabeza es tener cuarto, cartera, lipo, teta, pelo, camillaje. La venezolana no. La venezolana es una tipa que es estudiada, que viene con una educación diferente. O sea, que de repente tiene esa misma, tiene esa ambición, pero no está con ese hambre tan fuerte. Y no compite en ese sentido. Yo vi un video donde decían... Y vienen con más escasez. Que conste que vienen con más... Oye, tienen más escasez de vida en todo el sentido. Tienen hijos a veces, algunas, y tienen que dejar el niño en su país porque no pueden traerlo para acá y no saben ni cómo van a resolver para mandarle la comida para allá. Entonces, yo no juzgo a nadie. Porque como se busca su dinero, yo no juzgo a nadie porque... Oye, tú no sabes la vida que te va a tocar. En un momento tú puedes tocar fondo y tú no sabes si tú tengas que vivir de edad. Así es. En pandemia, en pandemia, vi muchísimos motoritas, pedidos ya, venezolanos, con su venezolana atrás. Ah, Velázquez, una dominicana de 60 atrás. Trabajando en conjunto. Pero en pandemia se hicieron varias chamas, se hicieron virales vendiendo caramelos en los semáforos. Que es lo que la gente dice, aquí la dominicana no lo va a hacer porque prefieres otra cosa. No es solamente la mujer. No es una dominicana porque le tiene vergüenza, le da vergüenza. Y eso, ustedes no vienen con una vergüenza. Sin embargo, se van para afuera, para los Estados Unidos, a trabajar de mesera, a limpiar baño. Ahí no le importa. Hace paso lo que pasa con nosotros. Es más, mira, aprovechando que ustedes dos están aquí, díganme si no es así. ¿Nosotras las mujeres nos vestimos bien para el hombre o para frontear a la otra mujer? Para frontear a la mujer. Bueno, era ellos, pero... Sí. Ya. Ya. ¿Para frontearle a otra? Sí, es verdad. Óyeme, nosotras vamos al salón, es para ponernos el pelo más bonito que la otra. Que para la ropa... No toda. No para el marido. Hay algunas que son seguras de sí mismas y no salen pendientes a qué sé yo qué. Porque, oye, lo que pasa, hay mujeres que dicen, déjame ponerme bonita porque si el tigre mío va bonito, yo tengo que andar bonita también. Yo lo veo desde el punto. Ahí está bacano. Yo lo veo desde el punto. Pero cuando tú vienes, dices que, iba fulano, ahorita sale con la cartera que va a salir, con culpo que va a salir. No, se meten en el Instagram primero a ver si fulana subió algo. Déjame ver con quién, que la va a maquillar, déjame ver quién, que la va a maquillar, déjame ver. Referente a lo anterior que estábamos hablando, el tema de las venezolanas y las dominicanas, pasa mucho aquí que entre dominicanos, mujer o hombre, no se apoyan. Sea a nivel laboral o sea a nivel de crecimiento, es increíble como no se apoyan para nada. Es como que un contrapunteo que siempre tiene que haber. En cambio, nosotros, o pasa mucho en otros países, pero más que todo nosotros porque es como nuestra crianza, siempre hemos sido como que apoyamos el trabajo del otro. Sabemos como que decir, mira, sí, aunque sea un trabajo por debajo, tú dices, mira, sí, lo vamos a aportar, lo vamos a apoyar, yo te ayudo, yo te apoyo. Aquí no, aquí prefieren buscarte el defecto, ver por qué tú estás trabajando. ¿Tú viste de qué está trabajando esta gente? No vale, ese tipo se está ganando unos cuartos y no. O sea, no les importa profundizar más en su vida y saber por qué esa persona es así. Mi amor, a las personas les gusta verte bien, pero no mejor que ellos. O sea, a la gente les molesta que tú vayas hasta para un gym, que tú te despiertes tarde. Como que tú vas a llamarlo y le vas a decir, págame el celular, págame la casa. Mi amor, si a mí me da la gana de no trabajar el día entero, eso no es problema suyo. O si me da la gana de trabajar el día entero, tampoco es problema suyo, porque yo no lo estoy llamando a usted para que me pague ni casa, ni compra, ni nada. Para darle culminación al tema de ese, de la mujer. ¿Tú sabes qué están haciendo las mujeres de hoy en día, siglo XXI? Ellas entran al Instagram, ven las fotos, ven al tigre y dicen, wow, qué duro del tipo. Ok, vamos a ver la tipa. Mira la suña del otro. El diablo, ese tipo no iría a esa suña del otro. ¿Tú hablas de la mujer del tipo? O sea, la chimosa viendo a la mujer del tipo. Las mujeres normalmente al día a día, cuando entran a mí, muchas, muchas, no todas, muchas, entran, zoom, diablo, y ese cabello, diablo, y ese vestido, ese vestido se le va a romper, y dice, mira, ay, ¿y cómo ella se pone unos panties con ese vestido? ¿Te te pareces? Vamos a cumplir el tiempo en esa mierda. Exacto. Dedícate a otra vaina. Por eso es que... Ponga tu trabajo, haz dinero, piensa en dinero, es una visión. Mira, antes de que se me vayan, que tú tocas... Y el tigre tampoco, porque hay hombres así también, hay unos regalos de tigre que son así. Sí. Que son, mira, le buscan manito a todo lo que tenga el tipo. Sí, ya, cállate. Oye, tú tocaste una tecla bacana ahorita, no quiero que se me vaya, que nosotros no criticamos mucho a los dominicanos. Sí, se atacan. ¿Por qué tú crees que aquí hay tantos programas de farándulas? Es porque es rentable criticarla en este país, porque a los dominicanos le encanta ver al otro en el piso. A los dominicanos le encanta ver al otro en el piso. Si tú te fijas, vamos a compararnos con Puerto Rico, allá no hay esa creación de contenido que hay aquí. Sí. ¿Por qué tú crees que aquí hay tantos programas de farándulas? Es verdad. Incluyéndonos a nosotros. Pero ¿cómo se atreven a hacer? Porque es rentable, acaba otro. Pero ¿cómo tú te atreves a venir a criticar a alguien cuando tú sabes que tú tienes vainas peores? O sea, hay que tener cojones en esta vida. Pero por eso es que hay tantos problemas. Para tú venir a decir, fulana es esto. Sí. ¿Y tú? ¿Y tú crees? Pero mira, tú lo dices así y al final afecta. ¿Tú sabes por qué? Por eso es que hay tantas mujeres o tantos hombres que cierran sus Instagram, porque dicen, o sea, no aguanto más de tanta presión y tanta vaina que ven a la gente, fulana buscándole defectos y se adhieren tanto a las redes que se vuelven locos. Y dicen, ya no aguanto más de tanto estrés. Y también que hay gente que cree que la farándula es eso lo que están viviendo ahora. Que es decir, no, tú tienes la cara como un chivo. Sí, sí. Y entonces ya eso es farándula. Guau. Hay que aplaudirlos porque ya se la están comiendo con eso. Sí. Déjame mostrarle una pila a la gente de Puerto Rico que la cogen conmigo. Ustedes, ustedes, nada más salen, ustedes no pueden frontear con la música esa, que tienen pila de artista, pero se lo dije una vez. Con pelotero no salen con nosotros. Y en programas de digital, programas de farándula, creación digital, nunca van a salir con RD, nunca van a salir con RD. Ustedes nada más pueden roncar con Darian y Balbón y esa gente. Pero ya a nivel de creación de contenido, ustedes están quedados. Puerto Rico está quedado. No hay programa que den nota ya. Ustedes son míos. Cuando me quieran invitar, me invitan que yo voy para allá. Son temas totalmente iguales. Como el negocio, estamos en cuarto. El problema es él. Eso es el personaje. El problema es él. No sé yo venderlo. Él tiene otro pensamiento. Él lo está haciendo para que lo inviten. Mira, ahí también vimos a Yailin que estaba sacando su reloj. ¿Qué piensan ustedes de Yailin? Durísima. Durísima. O sea, con un tema nuevo también. Sí, 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 sí. Que siga trabajando. Se ve súper popi ese video, ¿verdad que sí? Sí, sobre todo. Y con esa... Había una que estaba bajistada ahí. Es que Yailin es lo contrario a popi. Sí. Es que no, es que nunca, nunca, nunca. No, oye, ¿ustedes creen que si Yailin le da para ponerse full a su música, ella, ustedes creen que vaya a crecer a nivel antítico? Porque ustedes saben que indiferentemente a pesar de todo lo que le dicen... Sí, pero va a tener que comenzar de cero. Que empiece a bajar otra vez para que después vuelva a cantar. No, porque ella tiene algo. Esa muchacha tiene algo. Y de verdad, yo le puedo decir... Ella tiene algo. Ella tiene una luz. Que ella desde que petañe. Ella todo el mundo quiere saber por qué ella petañó. Ella tiene la atención de la gente. El tema es que no sabe cómo controlar eso. Exactamente. El problema es cómo ella toma su decisión. Exacto. Ya, eso es todo. Pero yo creo que es un problema que ella tiene ya mental, ¿sabes? Porque su forma... Es madurez. Ella puede decir que es psicóloga. Es que se nos olvida también eso, que ella es una niña. Mira, yo lo que tiene es que buscar un psiquiatri ya. Sí, porque uno la ve y piensa que es una mujer vieja. Y piense en su dinero, porque mi amor, piensa en tu dinero. Tú no piensas en reloj. En reloj, batalla y tal. Lo que pasa es que mira... Tú lo puedes empezar mañana, pero después no hay maná. Acuérdate también que ella viene de muy abajo. Y su vida dio un giro 360 en un tiempo récord que muy pocas personas les pasa. Entonces, una chica joven que viene de muy abajo, que de repente al día siguiente conoce un tigre que tiene mucho cuarto, que es muy famoso. Obviamente, como que su cerebro, sus neuronas van a estar como... Pero tú no ves que te vas a meter con el otro, que es muy famoso. No, obviamente no. Por eso te digo que no supo controlar ni más. Mira, ya está. A veces es un pato. Está ahí. Cuando ella no ha sido algo viejo. Pero yo no sé qué tanto dinero es, porque ellas la tienen como mala pata. Pero es que tanto dinero que ellas supuestamente tienen, si cuando salió un video de ella en Miami no tenía ni pulmón. Pero yo le... ¿Qué tanto dinero tú me estás diciendo que tienes, si cuando te hiciste un baby chaval te estaban cobrando, el apartamento te lo estaban quitando, yo no entiendo... Y lo decorador y dito, oye, los carros del loco se lo embalgaron. Los carros del loco, los carros del loco, los carros del loco se lo embalgaron. Y me hizo el decorador y tuvo que llamar a poner a la decoradora. El loco se tuvo que mover mover allá, porque cuando estaba preso aquí. Te lo contaba aquí que no podía salir de aquí del país. No es que estaba preso, que no podía salir del país. Allá llegó y vio que no había nada en el garaje. Porque el loco a pie, oye, diablo, qué difícil. No, pero en realidad son muy difíciles. Esta muchacha está pasando todavía, yo considero que ella está pasando el proceso de su vida. Claro, es muy joven. Toda vez que ella lo está pasando públicamente. Pero a lo mejor la entrevista de Yailin va a hacer cuando ella tenga, qué sé yo, cinco años más. A mí lo que no me gusta es que ella no, como que no ha asimilado el nivel del poder de convocatoria y la aceptación que tiene. No ha caído en el equipo correcto. No, porque si ella hubiese sido más inteligente, se la hace a la de Tokicha. Tokicha hace su, tú sabes, su chopar. Pero la equipa lo hace a nivel internacional, con Madonna, con gente dura. Pero el nivel más grande, tú estás en Miami y tú tienes un problema de que siga con tu pareja y tú todavía sigas con tu pareja. Oye, tú sabes lo que a mí me molesta de Yailin, porque yo no tengo nada que ver con esa niña en lo personal. Yo te estoy hablando de lo que ella misma muestra en el público, porque no se puede enojar y ni tampoco los fans frustrados me pueden acabar, porque eso es lo que todos vemos. Lo que me molesta de ella es que cuando ella está mal, se desaparece. Pero desde que está bien, ella quiere venir a frontearle al otro. Como que yo sí, que yo esto, que yo otro. ¿Por qué le dijo eso mismo? Esto me molesta. ¿Por qué le dijo eso? Porque usted es o no es. Entonces, cuando ella te embaja, ahí quiere que todo el mundo, ay, la más buena. Y cuando está en fronteadera, se olvida hasta de quién tú eres. Que eso fue lo que le dijo Fock, porque Fock le dice, coño, ¿cuántas veces te tengo que ayudar? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto para que tú cojas? A mí no me interesa el tigre del diablo eso, a mí me interesa que tú estés bien. Y ese tigre llamó a tu abogado para que le resolviera todos sus problemas allá en Miami. ¿Y cómo diablo ella vuelve para el mismo sitio? Después dice que supuestamente él le dio golpes, que ella también le dio golpes. Es que recuerda que ella es una mente muy fácil de manipular. Y ella está casi manipulador. Tú, tú, espérate, espérate. O sea, ella no sabe el nivel que ella tiene de poder. Porque ella es bruta. Ahorita grabó con la Mazdor, pero usted hubieses ido para Miami. Marlon. Con quien sea de ella dura. Con todo el mundo. Con pila de gente que de seguro querían grabar con ella en su momento. Y ella por no saber manejarse, no cerró negocio. Por no tener con quien bien manejarse. Hoy en día fácilmente nadie en la música tenga apoyada. Porque todo el mundo en la música le está dándole espaldas reales. Ustedes pueden averiguar. Sí. Pero no es por ella, es por él. Es por él. Yo siento que no es que la tuya, porque ya es el que le se ha ladrido. Esto es por su madurez. Exacto. Porque ella ha quedado mal. Mira cómo le quedó a Melimer. Ya vamos a hablar por ahí. Mira, pero yo te quiero hacer una pregunta. A Melimer, mira lo que le hizo. Ni siquiera un crédito. O sea, Melimer ni dinero quería. Pero por lo menos loco. No, Melimer quería su dinero. No, pero eso fue después. Eso fue después. Ella quería su cuarto. No, no, no. Pero yo lo que pasa, loco. Eso fue después, porque yo lo que pasa, como fue. Melimer quería que ella, si iba a tirar la canción, que le avisara. ¿Qué pasa? J-Lynn hizo todo atento a ella. Es que no es... No se menciona. No se menciona. Que la canción era de Melimer, no era de... Lo que pasa es que no entienden que esto, el arte, es un negocio. Es que no hay ética. Es un trabajo. Esto no es que hay, no vamos a aceptar aquí cuatro plebos. No, no habla vaina aquí. No, esto es un negocio que nosotros queremos también facturar. Esto es un trabajo. ¿Qué es lo más agrado que tiene Chico? Entonces, ella no lo ve así. Esta tipa está loca, es la más viral. O sea, ella cree que... No, ella pasó por encima de Melimer, tirando el tema y haciéndole arreglos que ni siquiera tenía que ver ahí. Eso es un equipo. Eso es un... Y ni le preguntó. Por eso Toxy es exitoso y ha ayudado a muchísimos artistas, porque son gente que se dejan manejar. Mira, las vainas son así, para que puedas tener éxito. Y si tú te pones a mirar y escuchar, tú miras, escucha, mira, escucha y te callas, mira, escucha y te callas, mira, escucha y te callas. Eso es una... Oye, tú vas a coger... Mi amor, ¿por qué Dios te dio una sola boca y te dio dos oídos? Porque tú no necesitas más de ahí. Porque tú tienes que escuchar más de lo que vas a hablar. Una boca para hablar de eso, para escuchar a ella. Mira, antes de finalizar, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas en las últimas declaraciones que hizo Yailin en un live? Ella dijo que, fuck, la estaba enamorando a ella cuando tenía 17 años. Pero recuerda bien que ella se llegó a hacer un tatuaje de él. ¿Tú crees que ahí pasó algo, sí o no? Porque yo no me voy a hacer un tatuaje de un tigre. Lo que pasa es que ella ha tenido claro muy bien cuál es su pirámide de su vida. Ella, su cross, en su momento, como siempre se veía que a lo fuck era el más... Ella lo dijo. A nivel digital, ese era su cross. Y dije, entonces, por él, ella no se lo dio, entonces. No, escúchame, pero después de ahí conoció a Noel y conoció a otro tigre. Entonces, para ella eso es lo máximo, ¿entiendes? Pero tú no me estás entendiendo. Pero a ella le gustaban, fuck, claro que le gustaban. Y entonces dije que si él la enamoró, ella no se dio. No, fuck, no te... ¿Tú sabes cuántas mujeres tendrá fuck? Que va a estar pendiente de esa sardina. Pero dije que en ese momento ella no se dio, en caso de que fuera verdad. No, no, yo te he puesto todo lo que tú quieras, a que fuck ni un dedo le puso. Ni un dedo le puso, ¿verdad? Yo he puesto todo lo que sé y que ella estaba futura con fuck. Primero, no conozco a fuck personal, pero más o menos sé cuál es... Si tú ves a la mujer de él, tú sabes cuál es la vida de él. Y ella, en ese momento, primero no se había ni operado. Parecía una sardina saliendo de allá de Bogotá. No, pero Yaelín siempre ha sido linda. ¿Qué va? ¿Sí? ¿Qué va? Ella no te ha puesto... De cara, de cara, de belleza natural. Hoy te bautizaste... Ella siempre ha tenido su carita. Te bautizaste como Chop Boy. Ella siempre ha tenido su carita. Por una cosa con la otra. No, Diego, estás loco. Pero ella se puso linda después que se empezó a operar. Claro. Después que le pasaron chimer sin ser, hermano. La de que Yaelín opera es madura que Yaelín natural. Bro. No, ya se... No, no. No, no. No, que le diste con Ríkice veces. Ponga Yaelín 15 veces real. Ella se veía mejor natural. Para mí se veía mejor. Ella se veía mejor. Es bueno que cuando ella estaba flaca y así sin operarse. No tenía cuartos. Ponle los cuartos flacas ahora. Manito. Es que igual se veía ñañarosa ella sin cuartos. Es lo que te decía. No se veía ñañarosa. Ay, ya, ya. Ustedes son unos recuechopos, señores. Hasta aquí llegó en la red. Recuerden que tenemos un concurso activo con IGM, muebles personalizados. Seguir la página, etiquetar a tres amistades y que ellos también sigan la página. Y el live va a ser en agosto. Van a seleccionar el 6 de agosto. Gracias, mi Gaby. Hiciste la tarea. Van a seleccionar al ganador para que se gane un juego de muebles personalizado para papá. Y recordarles también que tenemos a nuestros amigos y compañeros, por supuesto, de Fengo. La mejor comida aquí en Santo Domingo Este. Y por supuesto, si te encuentras en Distrito Nacional, casi estás casi en eso. También te lo llevan hasta allá. Así que aquí le vamos a dejar sus redes sociales para que los vayan siguiendo. Y también Barlo le va a decir de alguien más que... Sí, usted también. Estábamos hablando de sardines de pescado. Aquí te lo tenemos. La tilapia de Toxicro. También si usted quiere disfrutar de ese pescadito en familia. No solamente es Boca Chica. Aquí en la capital también lo tenemos. Vamos a dejar su número de contactos aquí para que se contacten con la tilapia de Toxicro. Y prueben que está súper chula. La tilapia de Toxicro. Yo qué sé. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Y si Betty te aprobó esa tilapia, ¿la probaste? No. La tilapia que vende toxicro. Mira, muchachos. ¡Muy buenas, señores! ¡Di neta que en la red no está en la que yo me voy! ¡Di neta que en la red no está en la que yo me voy! ¡Logo, pruebe ese pescado! ¡Logo, pruebe ese pescado! Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.